Hoy vamos a hacer tarta peña santa o mantecao peña santa un postre muy asturiano hay un postre muy parecido a nivel nacional que se llama tarta alaska pero nosotros hoy lo vamos a hacer de helado mantecao vamos a hacer nosotros el helado yo lo voy a hacer a máquina pero os voy a dar un truco si no tenéis máquina para hacer helado y que es lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es hacer la mezcla para el helado mantecao o para el helado de vainilla ¿cómo lo vamos a hacer? pues en una batidora vamos a poner 200 ml de nata 600 ml de leche entera 6 huevos 180 gramos de azúcar y esencia de vainilla bourbon vamos a batirlo a máxima potencia hasta hacer una crema homogénea y esta crema la vamos a echar en nuestra mantecadora en nuestra heladera si no tenemos heladera ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues vamos a echar esta mezcla en unas cubiteras de hielo y cuando esté bien congelado lo vamos a sacar a un triturador o procesador de alimentos con unas cuchillas bien potentes con un motor bien potente y lo vamos a batir hasta que quede una crema si lo vamos a tener en la máquina lo vamos a tener una hora mantecando hasta que veáis como veis en el vídeo que tiene esa consistencia cremosa este mantecao Peña Santa se caracteriza porque es como si fuese un iglú entonces tenemos que darle esa forma de semiesfera voy a... yo tengo un molde de silicona en forma de semiesfera si no lo tenéis un bol lo forráis bien con film transparente y es ahí lo que os va a servir de molde vamos a echar nuestro helado mantecado esparciéndolo bien y asentándolo bien para que nos quede todo todo cubierto y vamos a culminarlo con un bizcocho genovés el bizcocho genovés lo tenéis por aquí en una etiqueta y también os lo dejo en la cajita de descripción para que lo podáis hacer si no pues ponéis sobaos o cualquier bizcocho comprado ponéis láminas tapando todo el helado y lo vamos a llevar al congelador al menos 12 horas ya ha pasado ese mínimo de 12 horas y ahora vamos a hacer el merengue italiano que consiste en un almíbar y unas claras montadas vamos a poner a montar 5 claras de huevo y cuando ya empiecen a montar vamos a poner al fuego 200 gramos de azúcar con 60 mililitros de agua vamos a hacer un almíbar que vamos a subir hasta los 121 grados si no tenéis termómetro fijaros en la imagen cuando salgan esas burbujotas grandes es que el almíbar estará entonces lo llevamos a la batidora y sin dejar de batir echamos a hilo este almíbar y seguimos batiendo para que monten las claras del todo hasta que tenga una consistencia hasta que el bol notemos que está frío y que tiene una consistencia brillante y sobre todo muy firme ahora vamos a coger el molde donde teníamos el helado mantecao y el bizcocho genovés y lo vamos a desmoldar lo desmoldamos lo colocamos en una base para tartas que nos guste o en el plato donde lo vayamos a servir y lo vamos a untar enterito con una cuchara de ese merengue vamos a ir haciendo picos que no quede muy uniforme porque cuando lo tengamos todo cubierto que queda precioso nevado este a montaña peña santa este mantecao peña santa pues lo vamos a quemar con ayuda de un soplete para darle un toque precioso lo quemáis bien por todos lados que quede, que se vean las formas que hemos hecho con la cuchara en el merengue lo cortamos y a disfrutar ya veis que maravilla de postre asturiano que ahora que llega el veranito para tomar algo fresco y darle un punto de sofisticación así con el merengue quemado pues vamos a quedar estupendamente con los amigos o con la familia yo ya me despido hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!